por la manipulación del sistema de salud y ordena que la pena se cumpla en prisión. Además fue inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría General. ¿Le gusta el tejo? ¿Sabe que no soy tan buena jugando tejo, Juanca? No me va muy bien. Pero hay un estadounidense que es muy bueno jugando tejo. Sí, es un estadounidense que además se ha vuelto noticia y viral en las redes sociales. Y lo vamos a conectar ya mismo, lo van a ver ustedes ahí en pantalla. Es Chris, que me dirá él si digo bien el nombre. Chris Caglioles. ¿Cómo está Chris? Bienvenido. Pasó la prueba, Mónica. Pasé la prueba. Chris, ¿cómo conoces el tejo? Explícanos, ¿cómo te enamoras? ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte nacional de nosotros? Yo encontré el deporte hace ocho años, ocho, nueve años. Yo escuché a los turistas, otros turistas, están hablando con un deporte. Tú lanzas un disco y hay explosiones. Like, uh, bien. Yo encontré el deporte y yo jugué. Y a mí me gusta, pero a mí no súper bien. Pero regresé después de seis meses y yo vi los colombianos jugando. Y yo quería jugar con ellos. Yo llegué cada sábado para entrenar al lado de ellos, esperando. Oh, gringo, quiero jugar con nosotros. Pero después de ocho meses, por fin ellos preguntarme. Yo jugué mejor de todos en mi primer día. Entonces, yo quería jugar todos los días. Bueno, ¿cuál es el secreto, Chris, para jugar bien tejo? Porque yo no soy muy buena. A mí no me llega la mecha. No, a mí tampoco. ¿Cuál es el secreto? Usted que ya es experto. Lance derecho. Ah, bueno. El primer tip, lance derecho. Sí. No hay otra cosa. Todavía no estoy un marrano, pero yo no soy el mejor también. Y la razón es que yo no lance derecho siempre. Venga, Chris, ¿cuánto lleva en Colombia? ¿Cuántos años? Once años. En junio voy a vivir acá once años. ¿Qué dicen los extranjeros como usted cuando vienen y los atiende otro extranjero y les hace el tour del tejo? Bueno, yo abrí mi tour hace ocho años. Pero a mí los turistas les gusta el tejo. Obvio, tejo no es totalmente para tomar cerveza, pero es un buen tiempo para tomar. La gente tomando cerveza, hablando con amigos y jugando, toda la gente les gusta esto. A los extranjeros les gusta el tejo. A los extranjeros y a los colombianos, Chris, ¿cuáles son esos sitios obligados que seguramente usted tiene en su recorrido para ir a jugar tejo? Aquí en Bogotá, por ejemplo. Bueno, hay canchas en todo Colombia. Pero los mejores, lo siento, voy acá. Pero los mejores están en Bogotá. Pero hay canchas en todo Cundinamarca. Voy acá. Estaba jugando ayer en un torneo en Tolima. Pero no hay mucho en Antioquia. Qué tristeza. Bueno, punto para Bogotá, entonces. Exactamente. Ahí ganamos en los lugares del tejo. Venga, Chris, explíquenos cuál es ese tour que usted hace. Explíquenos cómo es el tour del tejo. El que usted les explica a los extranjeros. Sí, así que cuando ellos llegaron a la cancha, yo expliqué las reglas. Después de las reglas, yo enseñarles, enseñarnos, para lanzar. Y el tour es por dos horas. Y cuando yo vi a una persona lanzando malo, yo entrené a ellos. Yo expliqué un paso corto o un paso más largo, tu abrazo más atrás. Yo expliqué todas las maneras para lanzar. Y en el fin de tour, yo expliqué la historia del tejo para ellos. Bueno, ahí está. Mire, nos están leyendo la gente en Facebook porque estamos en vivo en Facebook Live. La gente con sus sitios especiales para jugar tejo. Vamos a nutrir su lista un poco más, Chris. Para que tome nota, Chris. Charalá Santander, nos dicen. También nos dice Alicia Edith Caraballo. Y Edwin Arcila nos dice Cartago Valle presente. Seguramente ya también habrá buenas canchas de tejo. Y bueno, Charalá Santander. También nos saludan desde Magangue Bolívar. Preguntarle a Yamiles si ya también hay buenas canchas de tejo para jugar. Yo sabe que siempre he tenido una pregunta, Juanca, y es que yo no tengo claras las reglas para jugar tejo. ¿Cuáles son esas reglas que sí o sí hay que tener en cuenta cuando uno juega tejo, Chris? Yo no me entendí todo, lo siento. Dime la pregunta otra vez. Sí. ¿Cuáles son las reglas para jugar tejo? Estábamos antes saludando a la gente que nos comenta aquí en redes sociales. Y la pregunta es esa. ¿Cuáles son esas reglas básicas para si uno quiere empezar a jugar tejo? Sí, lo siento. Es diferente para jugando tejo en los torneos o en mi tour. Porque yo no uso todas las reglas en mi tour. Pero, por ejemplo, para ellos. Ellos lanzan más o menos 12 metros. Tú lanzas tu tejo. No es posible mostrar. Adentro, la tabla, la caja. Y hay una bocina adentro. Y hay mechas encima del bocín. So, ¿quién lanza más cerca del bocín? Una mano. Toca la mecha para una explota o explosión. Tres puntos. Adentro del bocín. Vale seis puntos. Y adentro del bocín con una mecha. Es una moñona. Y nueve puntos. Jugando en la liga es diferente. Hay mucho más reglas. No es posible tocar la raya. Tejo adentro del bocín. Necesito. Lo siento. Adentro, bueno. No aplastado. Espaldita. Es muy diferente jugando en la liga. De jugando para divertir. Claro. Porque ya es deporte, ¿no? Es un deporte. Tiene un restaurante, Cris. También. Se llama The Flip Flop Sandwich Shop. Cuéntenos un poquito de ese. Es más, le dicen el alcalde del poblado. ¿Ah, sí? ¿Por qué le dicen así, Cris? Cuando yo llegué en Colombia hace 13 años y yo quería mudar acá. Pero yo no hablé nada de español. Me parece allá. Y yo quería trabajar. Entonces, yo abrí un negocio para los mochileros. Comía de Estados Unidos, desayuno y almuerzo. Y estaba un experto en Medellín hace mucho tiempo. Yo conocí toda la ciudad. Entonces, los turistas llegaron para preguntarme, ¿Dónde está un buen lugar? O, ¿esto es muy seguro? O, ¿cuál quieres? Pero hace 11 años no hay muchos turistas en Medellín. Entonces, ya está lleno. Pero yo nunca quiero tener otro restaurante. Sí, muchos turistas. Pero, ¿por qué decide, Cris, escoger Colombia para quedarse? Hace 13 años toma esa decisión que lo impulsó para venir a Colombia y luego quedarse acá. Yo amo Colombia. Yo amo, cuando yo llegué, yo amé la gente, la clima, los precios. Just estaba muy cómodo acá. Obvio, yo viví en Estados Unidos por 42 años. Y estaba siempre, no siempre estresado, pero yo no sentí súper bien. Y cuando yo llegué en Medellín, es como todo mi estrés sale. So, I mean, no es un buen respondió, pero estoy muy cómodo acá. Y, obvio, yo amo a la gente. Sí. Yo amo Tejo. Y el Tejo, claramente. Ama el Tejo. Cris, hay un momento cumbre en la vida de Cris aquí en Colombia. Y es cuando Cris va al torneo del Peñol. Usted disputa un primer torneo, Cris, y después disputa el segundo torneo. ¿Qué pasó en ese segundo torneo? ¿Cómo cambió esa perspectiva, esa mirada al Tejo? ¿Le empezó a gustar más el Tejo y a tomárselo un poco más en serio, no? Oh, sí. Mi primer torneo fue en Envigado, en Envigado, Antioquia. Y estaba nervioso todo el tiempo, porque soy el único gringo en campeonato de Tejo. So, cuando estaba lanzando, toda la gente está mirándome, o, perdón. So, estaba muy nervioso. So, en mi segundo torneo en Peñol, Antioquia, estaba más calma. Y yo jugué mejor, yo jugué mejor. Pero, sí, es muy diferente jugando en torneos de jugando para diversión. Claro. Sí, y mire, este deporte, Cris, usted conoce, aquí estoy leyendo, Magangue, Valledupar, Montería, Mompox, Bucaramanga, San Andrés, bueno, 25 municipios colombianos ha ido, Cris. Entonces, ¿cuáles son esos municipios que le han quedado a usted en la cabeza y en el corazón? Bucaramanga es mi favorito. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una cancha del Club Maracaná, hay tres hermanos, son los dueños de las canchas. Y allá es mi favorito. Pero Fusugasugá es casi lo mismo, porque es un súper buen torneo, pero yo amo Bucaramanga. Yo quiero vivir allá. A Mabucaramanga, sí. Sí, pero no hay turistas extranjeros para enseñartejo, entonces no es posible trabajar. Bueno, vamos a ver qué va pasando. Pero, ¿cómo hace la gente, Cris, para comunicarse con usted y hacer parte de ese tour? ¿Cómo lo contactan? ¿Cómo es ese proceso? Yo nunca, o yo no tengo avisos. Yo tengo mi página en Instagram y Facebook. Normalmente yo tengo una página web, pero en este momento no está funcionando. Los turistas llegaron y buscaron Tejo, Medellín, y soy la primera persona. Entonces, ellos me llamó, yo tengo mínimos de personas, y ellos, ah, quiero jugar a las cuatro mañana. Entonces, ¿cómo se dice? Ah, yo planear, y ellos llego, pagarme, y vamos. Pagarme y a jugar. Exactamente, hay más comentarios ahí en Facebook. Sí, mire, la gente nos sigue comentando a Alicia del Caraballo, que ella desde temprano nos está invitando a ir a Charalá. Dice, hay que ir allá, pero también dice, es un deporte muy bonito el Tejo, y el mini Tejo es bonito y divertido también, porque es una actividad para toda la familia. Así es. Cris, ya para terminar, pues, nos gustaría una invitación de usted a amar este deporte nacional, a quererlo, a practicarlo. Lo siento, yo no escuché esto bien. No, sí, no, que cuál es esa invitación, cuál es esa invitación a practicar este deporte nacional, Cris? Para todos los que nos ven. Para todos los que nos ven, sí. Ok, mira, tú estás solo, tienes una familia, tienes amigos, amigas, Tejo es la mejor cosa en Colombia. Es para toda la gente, no sé por qué no hay todos los colombianos que están jugando, pero es un buen tiempo. Entonces, quiero, quieren hacer un buen tiempo con amigos o familia, llama a tu cancha en tu pueblo y jugar, por favor. Pues ahí estaba la invitación. Ahí está la invitación. De Cris, muchas gracias por estos minutos sin caracol ahora, de verdad que nos divertimos mucho. Y a jugar, Tejo. Lo siento y muchas gracias. 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 De aquí. Chao. Y Mónica, esta hora también.